Chimpo me dicen. Bien, el tuyo, ¿cómo te va? Eh, Pipo, Eduardo Benítez. Eduardo. Cuéntenos, ¿de qué fue la idea de anotarse? La verdad que esto fue mío, porque escuchamos la primera vez y bueno, votamos por venir a compartir, una que es el pueblo. Acá no se trata de ser el mejor ni el peor, sino venía a compartir para el pueblo. ¿Y a quién comenzaron hoy? A las 7 de la mañana nos dieron una charla y enseguida prender el fuego y retirar los pastillales. ¿Y en qué leña se utilizó? Algarro, y nosotros particularmente trajimos un poco más de mora. De mora. ¿Mora por algo en particular o les gusta más cómo sale ahumadito? No, 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 si no es porque sabemos que es una leña buena y bueno, que tenían bombas por ahí quedaron cortos, pero no, alcanzó, alcanzó bien. Y como si ustedes lo tienen que puntuar, ¿qué puntuación le ponen a las a ustedes? 10 de corazón, sin duda.